Vicente del Bosque, porque vive en el mismo bosque, uno en el 10 y otro en el 12, prácticamente. Un entrenador español que ha entrenado fuera, ¿eh? Ayer, ayer, antes de ayer jugó Manchester City con Vila, con dos entrenadores españoles. Y es un dato importante, en este fútbol que está todo crispado, pero que nosotros deportemos talento, yo creo que es muy bueno. Y además, ¿qué talento, qué talento, qué talento tiene su vecino? ¿Os vivís al lado? Somos vecinos, somos buenos vecinos, sí, hace muchos años. Trofeo Vicente del Bosque, ¿eso para ti es un motivo de orgullo? Sin ninguna duda, siempre es un motivo de orgullo, de agradecimiento el que te trae un trofeo, tanto del alcalde como de Vicente, como tú como presidente único del jurado. Y eso dicen, y sobre todo también una alegría que sea como causa de una incorporación de un torneo de chavales, todo lo que sea, potenciar ese tipo de torneos, estas iniciativas creo que son fantásticas para el fútbol, bienvenidas sean, con lo cual felicidades, con otros muchísimas más. Y un placer, nos voy a estar aquí con todos vosotros, además con amigos, con compañeros, ¿no? Sí, con amigos y compañeros, las dos cosas, ¿no? Muchos de ellos hemos convivido durante muchísimo tiempo en la Federación Española de Fútbol. A Héctor, que es amigo, no coincidimos justo porque el año que él sale, llegamos Santi y yo, los dos, luego vino Luis, tuve la suerte de estar con Vicente y también con Toni, con lo cual hemos compartido momentos muy bonitos y, bueno, y también, lógicamente, aquí con los dos mejores presidentes de la Liga Española, y por supuesto con un ídolo para mí como es Charlie Santillana. Un ídolo y una referencia a nivel de todo, de holística y de comportamiento personal, creo que es un ejemplo, ha sido, y al menos yo siempre lo he sentido así con él. Un referente, es que Charlie, dejo de decir Santillana, ¿eh? Sí, sí, era decir, gol o huy, cerca, cerca. ¿Cómo ves el partido de mañana? Bueno, pues como te comentaba Mario, que también, por cierto, lo ha dicho, yo también tuve la suerte de entrenarle con Santi Esteban, de segundo de Santi Esteban, al principio justo al año de haber dejado yo del fútbol, o sea que lo estamos haciendo a mayores, ¿eh? Un poquito. Y felicidades, porque estoy de acuerdo que comentas muy bien todos los partidos. Me comentabas por la final, es una final, una final, es una final muy igualada, ¿no? Mucho que haya favorito o no favorito, creo que al final una final ya se define por sí misma y veremos, ¿no? Que sea un buen partido de fútbol, que disfruten las dos aficiones, una siempre, lógicamente, terminará más contenta que la otra, pero creo que a nivel de previsión de la final es complejo, por mucho que uno piense que hay un favoritismo, a veces ese propio favoritismo, esa responsabilidad, además, te hace también no estar todo lo bien que puedas estar, con lo cual creo que vas a estar muy abierto. ¿Vas a entrenar próximamente, lógico? Bueno, esperemos, esperemos, esperemos. Ya somos entrenadores y veremos por dónde lo lleva el fútbol. ¿Espania? ¿Europa? Bueno... ¿Espania y Europa? Sí, sí, Europa, Europa. Yo creo que Europa, sí, seguro. Sí, yo creo que sí. Yo le lo metí aquí, un equipo magnífico, un grandísimo entrenador. Y muchas gracias por estar aquí. Y para nosotros, es un grandísimo honor, don Luis Villanueva, que está...